¡Facu! A veces que lo agarre el Toby, vení para acá ¡Facu! 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 que no vuelva! que no vuelva! que no vuelva! que no vuelva! que no vuelva atrás! otra 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 otra! está bien, está bien! bien Facu, bien! la pongo arriba! coni, si eso, van atrás! vas a operar atrás! aaaah! a vuelta coni! bien Facu! bien, Mario! lo van un poco antes! lo va! le llevo la vuelta dale! voy atrás! no, 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 no! ¡Servia! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vuelta! Pará, Pará ¡Vacu! ¡Vacu! ¡Abre, abriense! ¡Abre, abriense! ¡Abre, abriense! ¡Ajate! ¡Vacu! ¡Vacu! ¡Ajúdalo, por favor! ¡Ajúdalo! ¡Ajúdalo! ¡Venida! ¡Venida! ¡Ajá, acá! ¡Ajá, acá! ¡Venida! ¿Está? ¿Ya está, Marquero? ¡Ajá! ¡Venida! ¡Malga! ¡Seguro vos! ¡Seguro! ¡Seguro! ¡Otra vez! ¡Cuidado! ¡Acá, acá! ¡Arriba! La mano arriba, eh, escuchao Ahí Corala Mati Tiro 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 Bien pelado Tiro 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 Háblense ¡Pena! ¡Habla! ¡Dale tiro! ¡Dale tiro! Tengo otro coño acá ¡Próbalo! Tiro 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 ¡Bajá! ¡Bajá acá! ¡Bajá acá! ¡Bajá acá! ¡Después le salís! ¡Bajá! Trae! ¡Bajá acá! ¡Estamos allá ahora! ¡Bajá, mamá! ¡Bajá, malo! ¡Bajá bien, bien, bien! Bien, bien. Bien. Pacu, guarda acá. P.T. ,, Al medio. Cuéol! Dale Connie! Lleva el gol! Aguarde el Teo! Bien! Bien! Quino, a la derecha. ¡Vamos, dale, corre! ¡Correnlo! ¡Sacá! ¡Sacá, pará, Mati! ¡Mira! ¡Bien, Mati, bien! ¡Sacalo, sacalo! ¡Dale! ¡Qué bien! ¡Llegale, agarré! ¡Dale vueltas! ¡Dale vueltas! ¡Dale vueltas! ¡Ahora no! ¡A ver! ¡Sí, Nicky! ¡Vamos! 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 ¡Sí, Nicky! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No lo puedo marcar para llevar tres! ¡No me echamos un pique, boludo! ¡Terrorizá la marca! ¡Tranquilo, descansá! ¡Tranquilo! ¡Arriba, dale! ¡Arriba! ¡Proba! ¡Proba, arriba! ¡No le de mi cuántas atrás estoy! ¡No se dan! ¡Siga, sigan! ¡Siga, sigan! ¡Siga, sigan! ¡Siga, sigan! ¡Dale! 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 ¡Vhal See' ¡K exemplo! ¡Pацatorio! ¡Pelado! ¡Buena! ¡Otra más! ¡Próbalo! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Suscríbete! 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 Otra, otra, otra Te van ahora, te van Otra, una más Limpia Inspirá Inspirá y volvés Arriba, arriba Estoy, estoy Por dos Dale, encima Dale Ay la puta madre Ponle, ponle, ahí va dale Dale, bien, dale Más adelante Uno, la dos, tres Fue ¡Vamos, vamos! ¡Aria! ¿Estoy agurrada? ¡Vamos acá! ¡Otra! Tranquilo ¡Tranquilo! 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 ¡Está bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Bien, Connie! ¡Dale, chele, mojo! ¡Montemos la cabeza! ¡Muy! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡SÍ! ¡MATI! ¿Sigue mate? ¡Sigue! 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 ¡MATI! ¡Mate ahí! ¡MOS! ¡MATI! ¡Tego! 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 ¡MATI! ¡Tego! ¡A otro! ¡MENVER! ¡PROBADO! ¡PROBADO! ¡COMMIO! ¡COMMIO! ¡OTRA! ¡Bien! Limpia ¡Solo, solo, solo! ¡Dale, Tino! ¡Dale! ¡Son dos! ¡Bien, bien! ¡Al medio! ¡Mony, tenés uno atrás! ¡Mony! ¡Rápido, medio! ¡Tranquilo! ¡Sí, queda! ¡Tranquilo, solo, solo! ¡Bien, bien! ¡Tranquilo, tranquilo! ¡Medio! ¡Medio! ¡No, de primera! ¡Sigue ya! ¡Una más, una más, Dani! ¡Digo! ¡Vamos acá, vamos acá! ¡Terminala! ¡Dale! ¡Dale! ¡Carado, carado, carado! ¡Sí! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, cambio! ¡Bien, Nicolás! ¡Bien, Nicolás! ¡Bien, 바로! ¡Bien,cido, cuidado! ¡Bien,ativo! ¡Bien, amigo! ¡Bien, Hernal! ¡Yad, yadá! ¡Clarado, bolata! realm, volver! ¡Bien,uster! ¡Ey! Ey, hey, hey! ¡Ey! 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 ¡Pero no se la defensa! ¡Pero no se la defensa! ¡Pero no se la defensa! ¡Vale, volá, los huecos! ¡Pero no se la defensa! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Cabeza, cabeza! ¡Cuchá, conmigo! ¡No puede, por favor! ¡Para, para, para! ¡Lo dije! ¡Cambio! ¡Lo dije! ¡Lo dije cambio! ¡Lo dije cambio! ¡No te escuchas! ¡Ale! ¡ sih, para! ¡A ti, para! ¡O Reino! ¡Vacre descanso! ¡Pero no, que no, que no ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Virézate! ¡Suscríbete! 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 ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vale, vete! ¡Vale, vete! ¡Vale! ¡Vale, vete! ¡Vale, vete! ¡Auto, mero! ¡Mati! ¡Zati! ¡Suscríbete! 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 ¡Hacelo vos, Toto! ¡Para atrás! ¡Toto! ¡Hacelo vos! ¡Para atrás! ¡Toto! ¡Vámonos! ¡Viva! ¡Fúlila, fúlila! ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡Vamos che, dale! ¡Dale! Ya esta chupado Ya esta chupado Salud Si, si viste el chino Puedes prestar tensión Llegale, llegale Si Viva, viva Si, va a botar arriba Llegale Viva, 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 viva Viva, 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 viva Viva, 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 v ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Feliz! 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 ¡Fel No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Out! ¡Ven, ven, ven! ¡Habla! ¡Dale! 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 ¡Ajú! ¡Dale! ¡Dale! ¡Tengo a dos acá! ¡Joder espalda! ¡Joder espalda! ''Dale'' ¡Joder espalda! ¡El mismo! ¡Hable sigue! Bien, bien, bien. Dale, son tres. Muy bien, Jueves. Dale, dale. Dale, dale. Agárralo vos, Pipe. Ponme la espalda. ¿Puedes venir? ¡Puede venir! ¿Sí? ¡Pasemos ahí! ¡Alta, dale, dale! ¡Tiro! 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 ¡Vamos! Bien, Mati. ¡Tiro, estoy! ¡Vamos a volver! ¡Vamos a volver! ¡Mata! ¡Bien! ¡Dale! ¡Dónde estamos! ¡Aí va! ¡Suscríbete! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Fuera, fuerte! ¡Fue! 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 ¡Fue, fue! Dale, dale. ¡Bara, dale! ¡Aquí! Ahí le va, ¿dónde va? Ahí, 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 ahí Medio, ahí dos, medio Con la mano, con la mano Tranquilo, tranquilo ¡Bien! ¡Bien! ¡Dale, dale, dale! ¡Vamos! ¡Oh, dale! ¡Fuérselo! ¡Fuérselo, fuérselo! ¡Fuérselo, fuérselo! ¡Fuérselo, fuérselo, fuérselo! ¡No, m 고fín! ¡Una arriba, dale, dale! ¡Tres, dos! ¡Fuera, hola! ¡Sinco! ¡Sinco el puente! ¡Sinco! ¡Auto! ¡Sinco el puente! ¡Sinco el puente! ¡Fuera, ¡fue, fue! ¡Fuera, fue! ¡Fuera, fue! ¡Qué pelo! ¡Fue, fue! ¡Fue, fue! Tobi, agarrala al lado tuyo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Vale, последadá. ¡Ascú google! ¡Ascú Nice! L entrenando, d&j ¡Cuidándole! ¡Comb嘴! ¡Combuz! ¿Hace un cambio también? Eh, hace ¡le recognized! cambio, HL, dale vamos el tiempo para atrás ven, ven, ven ven, ven brinda, brinda ah bien, bien vamos vamos arriba arriba uno más ¡eh! ¡eh! ¿tú estás diciendo que es la pierna aquí arriba? ¿ es que eso? ¿Usted me vio a cabecera? ¡Dale! ¡Dale! ¡Madeiro! ¡Madeiro! ¡No! ¡Madeiro! Aguante el lugar ¡No! ¡Vamos con la anchoa! ¡Vale! ¡Bien, Santi! ¡Dale! ¡Salt a la voz! ¡Muera! ¡Bien! ¡Santi! ¡Dale! ¡Dale! ¡Barrad amplio! ¡Madeiro! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Marco! ¡Ven! ¡Saltamente bien! ¡Dale! ¡Se analiza el C, la pelota! ¡Aquí más, tranquilo! ¡Vamos, dale, dale! ¡Dale, árbitro! ¡Lleguen a la pelota! ¡Lleguen a la pelota! ¡Lleguen a la pelota! ¡Mariado! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Vocioní, dale! ¡Malsena! ¡Arriba! ¡Sigue! ¡Gol! 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 ¡Seguimos! ¡Gol! ¡Seguimos! ¡Seguimos en partido! ¡Muy bien, Santino! ¡Vamos! ¡Dale, dale! ¡Ey! ¡Ey! ¡Dale, dale! ¡Me quiero saber el partido! ¡Dale! ¡Tomate un tiempo, pelado! ¡Tomate un tiempo, pelado! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Vamos! ¡Dale la distancia, tres! ¡Vamos! ¡Dale, Poli! ¡Dale, Poli! ¡Poli, Poli! ¡Bien, Pola! ¡Tobi! ¡Tobi! ¡Ojo! ¡Acerquense! ¡Le vas a uno! ¡Tobi, Pola! ¡Arriba! ¡Volveremos, vale! ¡Ey! 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 ¡Bien! ¡Ey! ¡Bien! ... ¡Vamos! ¡Ah! ¡Chino! ¡Vamos! ¡Chino, bajámelos! ¡Pero eso es simple, pero no! ¡A mí me corrieron! ¡La Marisa le va a pegar el choy! ¡La Marisa le va a pegar el choy! ¡Miri! ¡Miri! ¡No, yo no! ¡Me estoy inaugurando! ¡Miri! ¡Vamos! ¡Miri! ¡Vamos! ¡Cuánto queda! ¡Venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Vale! ¡Venga! ¡Un poquito más! ¡Vaculo! 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 ¡Bien jugado, Niki! No bajan, no bajan ¡Ahí! ¡Eh, juegue! ¡No, no! ¡No, juegue! ¡Se cayó solo ahora! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!